Sin embargo, el gobierno federal ya ha anunciado que a partir de este martes quedará totalmente restablecido el suministro de electricidad allá en el puerto de Acapulco, ahí en el estado de Guerrero, la zona afectada por este huracán. La Comisión Federal de Electricidad apuntó que a más tardar este próximo martes 31 de octubre se restablecerá la totalidad de la energía en Acapulco, Guerrero, que fue afectada por el huracán. De acuerdo con los protocolos, la empresa dio prioridad a los servicios fundamentales para la comunidad, ya que instaló de manera inmediata plantas de emergencias, principalmente para dotar la potencia de hospitales, sistemas de comunicaciones, gasolineras, instalaciones de seguridad pública, protección civil y establecimientos que dan servicios prioritarios. Señaló que hay más de 2.000 trabajadores electricistas, 250 grúas, 764 vehículos, 108 plantas de emergencia, 37 torres de iluminación y 6 helicópteros que se han dispuesto en puntos estratégicos del estado de Guerrero. Pero asimismo, indicó que se trasladaron más de 2.000 toneladas de material que se suman a las 3.500 que ya se tenían ubicadas en el sitio antes de que el fenómeno meteorológico tocara tierra. También quedó con suministro eléctrico las zonas de hospitales donde se ubican el Hospital General, el Hospital Militar, el Hospital de Cancerología y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, detalló que de las 38 líneas de alta tensión que resultaron dañadas se han restablecido 19, lo que representa un avance del 50% en este rubro. En cuanto a los circuitos de 155 dañados, 65 ya fueron restablecidos, es decir, un 42%. En avance en la rehabilitación del puerto de Acapulco, Guillermo Nevares, quien es el director de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, nos dice cuáles han sido las dificultades para poner en orden, para poner en camino de nueva cuenta la electricidad allí en el puerto. Sin electricidad, recuerda, hay muchas cosas que no funcionan, por eso es prioritario ponerlas a funcionar y el ofrecimiento o el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad es que a partir de mañana queda restablecido todo el servicio. Vamos a escuchar a Guillermo Nevares, director de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. A partir de las cero horas del 25 de octubre, se presentaron graves daños en la ciudad y en las instalaciones eléctricas y de todo tipo de infraestructura, debido a la entrada de este huracán con categoría 4-5. Ahí, inmediatamente el personal de CFE se dedicó a revisar la infraestructura, determinar daños, ver qué es lo que habíamos sufrido en la instalación, para de esa manera, evadiendo arroyos, ríos, vados, deslaves y todo tipo de situaciones provocadas por el fuerte viento, encontramos la infraestructura dañada en el puerto de Acapulco. Ahí fue muy importante la participación inmediata, tener ya aquí en sitio los equipos de trabajo, los materiales, las herramientas, el personal con los equipos especializados para poder atender 38 líneas de alta tensión que se afectaron. Y estamos trabajando fuertemente para que en los siguientes días concluyamos con estas actividades. Igualmente, en subestaciones reductoras de voltaje, se nos afectaron 27 subestaciones. Al día de hoy, en este momento, tenemos restablecidas 15 subestaciones que alimentan 155 circuitos afectados. Estamos trabajando muy fuerte en esto, porque estas estructuras colapsadas están en el área suburbana de la ciudad de Acapulco, que es prácticamente zona montañosa, selva un tanto cerrada, intransitable. Estamos trabajando en esto y encontramos también en la inspección de los daños casi 10 mil postes de circuitos de distribución averiados. La instrucción que hemos recibido del director general de Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Barre Díaz, es no dejar ningún momento sin trabajar hasta que no recuperemos al 100% a nuestros clientes con su servicio eléctrico. Muchas gracias.